Música 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 ¡Gracias! Amor, ¿qué estás haciendo? Para ti estoy cocinando. ¿Qué es? ¿Panqueque? ¡Panqueque! ¡Mi amor! ¡Qué rico! ¡Qué lindo esposo tengo! ¡Tú sabes! ¡Qué buena gente! ¡Me está cocinando! ¡Panqueque! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios te bendiga! ¡Gracias! ¡Muy amable! Amigos, miren, este peinado finalmente me salió. Bueno, no salieron las ondas que quería. No salieron las ondas que quería y no sé si podía en el cabello. Quizás debería esperar más tiempo. Ahora sí, estoy lista para ir a un nightclub. ¿Nightclub? Sí. Como cuando tienes una esposa más de casa, los fines de semana tienes que llevarla para bailar. No simplemente la cocina todo el tiempo. Los fines de semana vas a salir. ¿Está bien? Y sigo esperando mi sueldo. Pronto, pronto. Amigos, aquí acabo de abrir mi nuevo empaque de las pastillas para el lavaplatos. De 100 unidades. ¿Qué dicen lo abrí? Miren, se ve igual como el otro. Pero el olor me gusta. No sé, huele rico. El otro no tenía olor. No, rico no se huele limpio. Limpio. ¡Tarán! 100. El otro tenía 50. Estamos tratando de hacer arroz con mariscos. Pero amigos, ¿qué es lo que pasa cuando no tienen ají amarillo, no tienen albergita, no tienen apio? Pero, ¿cómo hacen el arroz con mariscos? ¿Cómo les queda mejor? Nosotros, por ejemplo, hemos utilizado garbanzo. ¿Sí o no, amor? Sí. ¿Por qué? Porque no teníamos albergita. Es lo que hay. Sí. Vamos a hacer un canal. ¿Qué es lo que hay? Es lo que hay nomás. Veo por ahí un langostín. Sí, aquí están. Y pulpito. Sí, el pulpito. Y los choros. Entonces, vamos a dejarlo. Se ve bien. Se ve bien. Lo vamos a ponerles ya ahora esto. Vamos a dejarlos secar. Y bueno, este es un arroz con mariscos. Una fusión. Una fusión. Un ruso peruano. Sí. Un ruso peruano. Nos parece una paella, creo. Pero ahí está. Ojalá que quede bien. Hoy día les voy a mostrar que tengo en mi ropero. Les voy a mostrar solamente mis cajones. Aquí están los de Alejandro. Bueno, aquí tengo los brasieres. Sí. Aquí las medias y los calzones. Aquí la ropa para la casa, las pijamas, ropa para dormir, las remeras blancas, los shorts para la casa. Y aquí alguna ropa deportiva para ir al gimnasio o solo algo así, ¿no? deportivo este, para entrenar. Aquí tenemos panties, estos panties para el invierno, para Europa. Ah, estas son bolsas para lavar los brasieres o calzones delicados, algo delicado. Aquí se pone adentro y se mete a la lavadora. Aquí tenemos alguna ropa abrigadora. Bueno, no tan abrigadora, sino algunos sweaters, pantalón para el invierno, el limeño, algunas cositas así que abrigan. Aquí tenemos algunos polares, un chullo peruano, este también para el invierno. Estos polares abrigan un montón. Son delgaditos y muy útiles. Y... Bueno, aquí tengo una secadora de pelo, ropa de cama. Bueno, para Alejandro solamente este espacio. Y aquí tenemos la ropa de Alejandro, sus corbatas, camisas, ¿no? Y aquí está mi parte, que es un saco con pantalones, como se dice, para los hombres terno y para las mujeres sastre, ¿no? Y aquí algunos vestidos. Cosas para mujeres, ¿no? También los abrigos, ropa que abriga. Listo. Que todo agarre aceite. Y date cuenta, el maíz es color anaranjado, pero cuando el maíz ya va a reventar, se pone color amarillo. Y justamente es en ese momento donde tenemos que ponerle el azúcar. Yo siempre uso azúcar rubia porque me parece más sana y al ser gruesa no se quema tan rápido como la blanca. Puedes prender esto para que no apeste. Gracias. Entonces mira, ya está cambiando de color, ¿te das cuenta? Y en cualquier momento va a comenzar a reventar. Entonces lo que hago es... Ganchita dulce. Y lo tardo, ¿no? Entonces vas a darte cuenta que va a comenzar a reventar ahorita. ¿Y no mezclamos el azúcar? No. ¿Por qué? Míralo. Porque en cualquier momento va a comenzar a reventar. Imagínate, tú estás moviendo. Pero todo esto es... Solo dulce esta parte y esta no. No, no hay problema. Y se quemará. No, es que el azúcar está encima. Mira, ¿ves? Ya comenzó a reventar. ¡Tarán! Entonces mientras revienta la canchita y se deshace el azúcar. Ahí es donde, al menos yo lo hago así. Y ahí es donde se hace la canchita dulce. Amigos, si a ustedes les gusta la canchita dulce o prefieren la salada, escríbenos en los comentarios, por favor. Gracias de antemano. Saludos cordiales. Sí. ¿No tenemos que bajar el fuego? En un ratito. Porque todavía hay mucha canchita, mucho popcorn abajo. Sin reventar. Ya está. Se quemó un poco. Pero se quemó con azúcar. Sí. Pero bueno. Se ve rico. Si salada no se hubiese quemado, pero bueno. Ya está bien. Vamos a comer entonces. Sí. Un saludo. No. 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 Gracias por ver el video.